Este es Ben, mi marido. Patrick Phil, ella es mi mujer. ¿Qué hará? Esta es Agnes. A Andre le cuesta un poco comunicarse. Es un poquito inseguro. ¿Bonita vespa? Sí, sí que lo es. Probadla. ¿Podemos? No seré un aguafiesta si no lo sois vosotros. Bueno, vale. Antes de dejar de ejercer... ¿Eres abogado? Menko. Tenéis que hacernos una visita. Sí, estaría bien. ¿Sí? Sí, hecho. ¿Qué lugar tan tranquilo? ¿No tienen ningún vecino? ¡Hola! ¡Habéis llegado! Bienvenidos, bienvenidos. ¡Tachán! Sois invitados especiales. Es que os recuerdo que soy vegetariana. Es un regalo para ti. No, yo... es que... Lo he visto en órdenes del médico. ¡Qué rico! Vamos a acomodarnos. Ya veréis, será un fin de semana. Genial. ¿Cuánto hace ya? Diecisiete años. Diecisiete años. Vaya. Te cae menos por asesinato. Creo que le pasa algo raro. Tiene un trastorno. Le cuesta mucho comunicarse. No pasa nada por tener ciertas ideas, pero a veces no hay que decirlas. Oh, no. Menos mal que haya un médico en casa. No soy médico. ¿Qué? ¿No nos dijiste que eras médico? ¿Ah, sí? Sí. Mira qué caras. Joder, claro que soy médico. Oh. Agnes, ¿nos enseñáis, Ant y tú, el baile que habéis preparado? ¡Ant! ¿Pero a ti qué te pasa? Siente el ritmo en los pies. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos allá. ¡No! ¡Adi! ¿Qué te pasa? Quiero recoger nuestras cosas y que nos vayamos. Nos da pena que os vayáis. Ahora vamos a volver y a hacer como si nada. Es lo que llevamos haciendo desde que llegamos. ¿Papá? ¿Habéis venido a pasar unos días? ¿Y ahora os queréis marchar sin despediros? ¡Adiós! 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 Gracias.